Buenos días chavales, maravillosos buenos días que hace un día hoy Crema, ¿cómo lo lleváis? Supongo que habréis visto el vídeo del cambio de aceite del Eclipse, que fue un vídeo que os gustó bastante por el tema del cambio de aceite que usé si no lo habéis visto, tenéis por aquí arriba lo que hice fue hacer un cambio de aceite con Ravenol, ¿vale? de una marca que llevaba tiempo queriendo probar mucho tiempo queriendo probar y la verdad es que ha dado un resultado brutal, el motor ha cambiado ha cambiado mucho en cuanto a sonido y como iba tenía un 1040 que es el que recomienda fabricante y ese motor no sonaba nada bien luego después de ese vídeo, pues vino el vídeo de presentación, espera un momento que lo tengo sin enfocar el vídeo de presentación de este chiquitín espero que lo hayáis visto y si no pues lo tenéis aquí arriba, aquí y nada, simplemente pues echar un ojillo porque el vídeo está bastante guay y qué coño, me he comprado un Yamaha Blaster bueno me he comprado uno, lo compré hace un año y pico en el vídeo os cuento todo y al fin lo tengo aquí, ya podemos probarlo, vamos a poder hacer rutilla en fin, habría algunas cosillas de equipación qué maravilla tenerlo de vuelta y en el día de hoy vamos a montar en el Eclipse la primera mejora, al fin no es el escape como dije en Instagram que por cierto en Instagram hable de esto no es el escape porque todavía no puedo montarlo la historia es que el tramo final está destrozado y no sé si voy a mantener ese tramo o voy a pillar otro escape para hacerlo, no lo sé en fin, voy a por la primera mejora y os lo voy a enseñar porque yo creo que os va a parecer cremita ahora tiene algo que ver con el interior del coche dadle a pausa en este preciso instante y ponedme en los comentarios qué pensáis que es ¿estáis seguros de lo que habéis puesto? ¿estáis seguros? todavía está ya tiempo, lo marcamos en verde pues para quien haya dicho un volante efectivamente he comprado un volantito para nuestro Eclipse lo voy a poner aquí en el suelo y os lo enseño pues sí, este volante es de un Mitsubishi Colt es una versión que traía cuero perforado a los lados es completo de cuero tenemos nuestro claxon funcional y os voy a contar por qué he comprado en concreto este lo que la mayoría queremos es poder hacer mejoras sin tener que homologarla y sin tener que hacer historia este coche lleva un volante muy feo de casa y era necesario cambiarlo la ventaja de este volante es que es un volante que es plus and play es simplemente quitar el volante que tenemos y ponerlo al igual que hice con el Zivis que le puse el volante a la Integra pues esto es exactamente igual el estriado y todo es idéntico la ventaja de eso es que no tenemos que hacer como con el de Evo que con el de Evo hay que cortar el estriado que tiene el propio volante soldarlo en el de Evo o sea, el estriado que tiene nuestro volante me refiero y soldarlo en el de Evo por lo tanto, si algún día no pasáramos ITV porque dijeran este volante no viene con el coche en fin, es una historia, ¿no? de esta manera pues mantenemos el volante original y fuera aún así, esto es un volante con airbag el chequeo de airbag lo hace y por suerte no parece un volante muy muy diferente es verdad que el de Evo se nota que es de la época se ve un poco más viejo, uno también se integra muy bien pero bueno, con este volante vamos sobrado por cierto, tengo una cara de sueño terrible es lo que hay hacer directos por la noche y acostarse tarde es lo que tiene sígueme en Twitch os preguntaréis cuál es el primer paso pues le vamos a dar una limpiada buena por cierto, el volante viene de UCA me ha pillado aduanas con el maldito Brexit y me han cobrado 8 pavos así que vamos a limpiar esa zona y le vamos a dar un buen limpiadito a fondo al volante para colocarlo pues como se merece limpito ¿no? y no como esto ahora mismo pues que está bueno, en fin de un beguace bueno, pues en este caso hemos usado el 361 como APC para limpiarlo y luego un poquito de simplicar para dejarlo ya en plan hidratado y que esté guay y he cogido por la brochita porque hay veces hay zonas ¿no? que nos viene bien das con la brochita para dejarlo perfecto bueno, ya le hemos dado una manita al volante vamos a dejar que termine de secarse y que se hidrate bien pero bueno, de las cosas que quería yo enseñaros era para que vierais el estado del volante ahora mismo las manchitas que veis es por el producto que he usado que estoy hidratando pero aquí quiero que veáis como está el nivel de costura me ha costado 80€ y está el volante no digo la verdad parece que el volante tiene 5 años de uso o 4 está perfecto y hombre, tiene el simbolito guay en fin yo creo que se va a integrar bastante bien más pone SRS Airway y en el coche también pone SRS así que esto es OEM vale, pues voy ahora mismo a por las herramientas para proceder con el cambio de volante antes de nada os lo recuerdo quitar siempre la batería muy importante muy muy importante que la batería esté siempre quitada porque vamos a estar toqueteando airbag y bueno si tiene que pasar algo que no nos pase con la batería puesta en fin vamos a ponerme la tienda de herramientas y vamos a ponernos bueno, vamos a pasar a la GoPro que vale mucho más para trabajar mucho más cómoda pesa poquito y se coloca en cualquier lado vamos a quitar la batería como os he dicho vale vamos a abrir el capó vale quitamos la batería y esperamos un ratito por si hay algún condensador o está guardando corriente en algún lado lo dejamos un ratito así aunque sea unos minutos y ya nos ponemos con el volante vamos a desmontar el volante que nos ha llegado mientras porque estaría bien saber cómo se le quita el airbag ojo que lo dejo aquí en la silla el todo solo tiene tornillo aquí tornillo aquí y no se me lo tiene aquí entonces así que vamos a desmontar este para poder colocarlo porque lógicamente los volantes hay que desmontarlos para colocarlo en el exterior así que vamos con ello vale pues aquí tenemos nuestro volante y aquí tenemos nuestro airbag y aquí este cableo que estáis viendo aquí si no me equivoco son para estos botones porque este volante es multifunción y tiene botones bueno vamos a quitar el volante este de montero que llevamos aquí en el eclipse tenemos dos tornillos en este lado de 13 y supongo que aquí tendremos otros dos así que nada vamos a quitar esos tornillos ya nos sale el airbag completo hacia afuera lo desconectamos y quitamos la tuerca central y ya vemos cómo conectamos el claxon y toda la historia porque no sé si hay que adaptar algo para el claxon creo que la clavija de la airbag es exactamente igual del carrete pero el claxon hay que adaptarlo así que vamos a quitarlo y a currar vale pues el airbag ya está quitado perfecto como veis tenemos dos conectores uno es el del claxon y este es el del airbag que es el que va aquí dentro vale pues este es el conector del airbag que es este de aquí tiene como unas patillas para solitarlo al quitarlo se han partido el plástico se nota que está pasado y bueno y este es el conector de como estáis viendo de los claxon porque este volante que es tipo montero tiene un claxon a cada lado así que nada vamos a dejar a ir por aquí y vamos a buscar una llave jugosa para poder quitar este pedazo de tuerca yo suelo usar una llave muchas veces de rueda de coche para usar una carraca y no partirla porque no me entusiasma nada meter una carraca aquí porque esto suele estar bastante apretado vale pues estaba intentando buscar una llave pero no tengo llave así que vamos a usar la carraca no me gusta usar la carraca para esto porque esto suele estar duro y no quiero fastidiar el trinquete pero cuando no hay otra pues no hay otra como está esto son muertos todos voy a echar un poquito de lo de 40 para aflojarlo porque aquí a partir la carraca estaba duro el cabrón me habéis visto hacer el esfuerzo máximo un canal que se llama Club Mitsubishi Eclipse España y hablan del tema de cómo hacer el cambio de volante dejad por aquí la captura y de hecho gracias a ese vídeo pues voy a ver dónde se instalaba o sea cómo se ponía lo del claxon porque la verdad lo estoy viendo en el volante no lo veo claro y de bueno pues le echo unos al vídeo directamente que va a ser más fácil está muy interesante porque te sean el volante de Evo te sean compartido y eso así que os recomiendo que si tenéis un Eclipse pues le echéis un ojillo porque está bastante bien y en él explicaba cómo se podía hacer un montaje de estos volantes y se explicaba que los airbag estos de Colt la entrada del conector esta entraba exactamente igual entraba bien pero no se quedaba sujeto os lo voy a enseñar a ver si a ver si entra vale veis como veis entra pero apenas se sujeta no tiene un clip como tiene el otro entonces vamos a dejarlo conectado y vamos a ver si vamos a poner algún poquito de cinta o algún poquito de pegamento o algo porque por lo que recomendaban ellos es coger el anillo de las airbag del Colt y cortar soldar en fin empalmar el cableado este pero yo la verdad si puedo no hacerlo y simplemente poner aquí sujetarlo va a ser suficiente porque al final esto no tiene movimiento pero si le ponemos cinta o lo dejamos pegado yo creo que eso no va a dar problema así que nada y ahora vamos a ver donde se conectan los del Claxon que la verdad no lo he visto con el volante vale ya lo he encontrado esta es la clave del Claxon original vale que viene aquí y en el airbag nuevo la clavija del Claxon va aquí está buscando clavijas similares a esta y da la casualidad de que en el volante viejo en el Airbag viejo tenemos aquí la clavija voy a echar un ojo a ver si tengo dentro del traster alguna clavija igual pero si no vamos a cortar esta y esta va a ser la clavija que vamos a usar porque al final este Airbag no creo que lo usemos este volante seguramente lo acabé guardando y si algún día lo necesito pues nada empalmamos esto ahí y fuera esto realmente no es problema porque eso es un cable se empalma ahí y ya está pero es verdad que en el caso de este volante que lo quiero dejar fijo pues prefiero poner su su clavija bien así que vamos a echar un ojillo a ver si encontramos una como esta y si no pues va a ser esta vale por nuestro volante antiguo se ha sacrificado aquí tenemos como estáis viendo la clavija que tiene dos cables pero es porque el otro Airbag tiene ambos botones entonces por eso tiene dos cables realmente lo que tiene uno aquí podéis ver lo que es solo uno así que voy a echar un poquito para atrás del termo retráctil voy a pegar el corte aquí y voy a intentar que se quede más o menos a la misma distancia estos dos cables los empalmamos con este y le ponemos un poquito de cinta no me gusta nada lo fino que es este cable y lo frágil que es voy a traerme el soldador y vamos a soldar esto porque esto se va a partir así que voy a coger el soldador vale ya hemos traído nuestra estación de soldadura no sé que he hecho con el aquí y aquí tenemos el estaño voy a preparar la superficie porque la había puesto en plan empalmado pero no lo vamos a poner medio empalmado y lo vamos a soldar porque si no esto va a durar un día así que bueno diría que esto está ya hecho ahora con la cámara os hago un planito pero bastante orgulloso de la soldadura esto está perfecto ahora le ponemos un poquito de cinta para taparlo y a volar bueno para estas cosas lo subo de cinta aislante pero no me queda así que nada le hemos puesto cinta americana que es bastante resistente se ha quedado eso guay vamos a poner el volante vamos a dejar conectado el airbag vamos a conectar el claxon como hemos dicho lo que vamos a dar para ahora mismo y vamos jugando el volante y ahora si yo sin apretar del todo pondría la batería y daría contacto para comprobar que el chequeo del airbag lo hace y que funciona el claxon y una vez ya está todo comprobado ya apretamos de loco y ya lo dejamos fijo voy a dejar la tuerca puesta ya lo hemos colocado con la con la raja que había hecho ahí que había hecho una marquita y con el punto del volante que es ese de ahí vamos a dejar como digo el tornillo planteado para que no se nos mueva el volante ya del estriado y vamos a conectar todo ahora viene uno de los momentos que más miedo me da que es la primera vez que giramos la llave damos contacto y tocamos el claxon siempre pienso que pasará con el airbag vamos allá deseadme suerte a ver ah coño que está el volante bloqueado vale comprobación el SRS se enciende apágate porfa ahora mismo está encendido y debería apagarse vale actualizo se nos ha quedado encendida la luz de SRS de airbag eso suele ser un problema porque para quitarlo creo que ir a la Mitsubishi el tema es que el conector una de estas dos patillas estaba doblada entonces a lo mejor al meter nuestro conector lo que ha pasado ha sido que el estar doblado pues no ha hecho buen contacto y por eso se lo ha encendido vamos a colocarlo comprobar que funcione y si ya se nos queda pues habrá aquí en la Mitsubishi para que nos borren y ver como quitamos el fallo es que como digo había una patilla doblada y tiene toda la pinta de que lo que ha pasado ha sido eso que ha encajado y lo que ha hecho ha sido moverme un poquito la patilla y no ha entrado bien vale vamos a hacer otra prueba de dar contacto a ver si se apaga la luz no se apaga y el classon funciona así que nada lo vamos a dejar fijo y fuera vale pues viendo el video de Club Eclipse España que os había dicho dice que se puede medir la continuidad de la airbag vamos a medir la continuidad para asegurarnos de que esté bien y el día que no borren el fallo no vuelva a dar otro porque si el problema lo tenemos en la continuidad de la airbag pues habrá que descambiarlo o pedir una devolución parcial así que vamos a medirlo he visto en el video el primer volante el original le da creo que 3,4 y el segundo le da 2,1 si no me equivoco así que vamos a ver cuánto avión nos da que donde pudo poner yo la cámara vale 3,3 3,2 perfecto vale pues sabemos que la airbag está bien comprobado vamos a hacer el montaje definitivo vamos a apretar la tuerca central ponemos nuestro clip ponemos nuestro claxon lo metemos todo apretamos los dos tornillos laterales ponemos su tapa trasera y ya tenemos volantito puesto chavales vale más de eso no lo voy a apretar vale ya tenemos montado nuestro volante ya sabéis que es ese tornillo de ahí y el tornillo que tenemos también aquí va en el mismo sitio le ponemos su tapa y ya está listo ya ves como queda en el interior oye pues el interior parece otro al ser de cuero simplemente tener esto aquí tampoco es demasiado mativo es verdad que se notó un poquito la diferencia entre el volante y el interior pero no es una burrada voy a poner la batería voy a probar que funciona el claxon que se ha quedado todo bien puesto y nada y la luz de testigo pues en ahora queda encendida vamos a hacer la última conectada de batería porque ya el volante se ha quedado fijo conectamos batería y probamos ahí vemos que se nos enciende el testigo de SRS y no se apaga aquí abajo no toca pero arriba sí bueno pues ya tenemos volantito vamos a poner los restos y este es el aspecto que nos queda en el interior gracias cállate y este es el aspecto que nos queda en el interior nada mal ¿no? bof me gusta mucho como queda y encima con el cuerecito aquí es que lo que os quería enseñar antes es que el volante está en un estado increíble se ve súper 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 bien me flipa como se ve y 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 bueno pues espero que haya servido el vídeo que haya gustado ya sabéis que si queréis montar el volante de un colt en un eclipse simplemente es llegar y poner voy a dejar en la descripción para que veáis el vídeo de los de club eclipse españa de obviedad tanto descripción con dejar la pestaña comunidad para que entre el perfil eche y un ojo ellos hicieron un cambio de volante muy bien hecho midiendo el tema del amperaje en fin todo lo que yo he hecho en mi vídeo ha sido gracias a ese vídeo así que creo que normal que le demos el crédito y que le echéis un ojillo porque si tenía un eclipse tienen vídeos muy interesantes así que nada mil gracias por estar aquí espero que haya gustado el vídeo yo supongo que el volante que hubiera gustado el de evo a mí el debo también me gustaba pero bueno como he dicho había que cortar lo que el estriado soldarlo me parecía más historia frente a esto que es llegar y poner no hay historias de soldar ni de soldar ni de problemas vale yo lo prefería también era por tener algo diferente y tener un volante diferente el de sarki sarki lleva el debo y cuando hagamos la comparación pues voy a ver la diferencia de ambos así que nada chavales mil gracias por estar aquí espero vuestros comentarios vuestros likes vuestras cositas ya sabéis que me gusta tener la interacción con vosotros y nada bueno decidme que os parece el volante que no lo he dicho dímelo y suscríbete bueno pues nada chavales espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene con otro videito hasta luego un saludo ¡Gracias!